Una organización local está ayudando a familias más necesitadas y sobrevivientes del incendio Kemp con donaciones que están haciendo un impacto significante en sus hogares. Nuestra reportera Janely Pedrosa nos tiene más detalles. Estos sofás y estos muebles son donaciones que la organización Feather River Health Foundation de Adventist Health in Paradise recibe de parte de negocios que no los necesitan. Y todas las donaciones son entregadas a familias necesitadas gratuitamente. Tanta gente fue reubicada, perdieron todo lo que tenían y ahora finalmente la vivienda está disponible. La gente puede mudarse para atrás y volver a la comunidad. Con la ayuda de la iglesia Paradise Adventist Church, Love Gives y la iglesia Magalia Community Church y otras organizaciones han logrado ayudar a 150 familias. Actualmente 250 familias han aplicado para poder recibir muebles grandes. Finalmente dos años después, familias están recibiendo su casa y mudándose fuera de hogares temporales donde la necesidad es cada vez mayor. Levy me dice que cada semana la organización recibe uno a dos camiones llenos de artículos para hogares debido a la gran necesidad en la comunidad. Para Karen Smith, quien se mudó a su hogar hace dos meses, aprecia las donaciones que ha recibido por la organización. Todo trajo fuerza, resistencia y mi independencia, tomando mis decisiones por mí misma. Al momento la organización ha recibido una docena de camiones llenos de muebles donados y seguirán recibiendo más camiones en las próximas semanas. Reportando en Paradise, Janely Pedrosa, Acción Noticiero Telemundo. La organización también ayuda a personas en los condados de Glen, Calusa y Tejema. Acción Noticiero Telemundo.